Tareas de cuidado que realizamos las mujeres y que dedicamos mucha más cantidad de horas de nuestra vida en justamente eso, en cuidar de nuestras familias, en cuidar de nuestros entornos. Otra de las cuestiones vinculadas con esto es, Mariana, la forma en que se divide el trabajo. ¿Por qué? Porque hay trabajos que están llamados más feminizados, es decir, por ejemplo, hay más seños maestras, hay más enfermeras y sobre todo las trabajadoras domésticas, las que son, si se quiere, las que menos cobran y las que están más precarizadas en cuanto al trabajo. Después está el famoso techo de cristal, es decir, que hay algunos números que nos cuentan justamente como cuánto a las mujeres nos cuesta más entrar en puestos gerenciales o en puestos más altos. Estas son algunas de las explicaciones. ¿Y por qué nos cuesta más? Porque nos embarazamos, porque cuando tenemos nuestros hijos tenemos que cuidarlos, no tenemos el tiempo para dedicarle, son responsabilidades muy grandes. Y dices, ay, ya se la está viendo a Laura, así que la voy a presentar. Laura, te está en economía. Bienvenida, Laura. Es así, ¿no, Laura? Sí, sí, los números son bastante contundentes. Y además de que ganamos menos y que hay una brecha salarial muy importante, bueno, la otra parte de la moneda de esto es que las mujeres somos mucho más pobres que los varones. Y eso es un dato muy preciso, el 56% de la pobreza está radicada en mujeres o en hogares monoparentales, perdón, y el 64% de la pobreza son mujeres. Por lo cual la brecha es muy importante. Aparte cuando una pareja se separa, ¿no? La mujer de golpe quizás dedicó su vida a cuidar a esos hijos, tiene que salir a trabajar, de golpe tiene que insertarse en el mundo laboral después de años de estar dedicándose al cuidado de los chicos, que permitía que su marido produjera, porque si ella no cuidaba a los hijos, ¿quién iba a trabajar, no es cierto? Sí, bueno, esto la pandemia se puso muy de manifiesto, la importancia que tienen las tareas de cuidado, o mal llamadas tareas de cuidado. Que no están remuneradas. Que no están remuneradas y es trabajo justamente no remunerado. Y vaya, si es trabajo. Seríamos millonarias. Es lo que permite que la economía se reproduzca. Exacto. Y es lo que permite que se genera... Porque si no hay mujeres que están cuidando a sus hijos, o bueno, a veces hay parejas, esto por supuesto no se puede generalizar, ¿no? Porque hay hombres que llevan las mismas tareas que las mujeres del hogar y trabajan y hacen todo a medias. Pero bueno, esos son los desconstruidos. Todavía estamos arrancando. Los excepcionales. Los excepcionales. Pero bueno, cada vez se ve más en las nuevas generaciones, sobre todo, ¿no? Cada vez hay más. Y también es interesante esto que hablabas, Marian, de cuando una mujer, ya por una cuestión del cuerpo, de que es quien tiene al bebé en su casa y después decide, ¿no? Dar el pecho, ya es el puerperio, ya es otra etapa, ¿no? Hormonal también. Pero digo, escucho, muchas veces escucho a mujeres decir, ¿qué hago? ¿Voy a trabajar y con esa plata contrato a alguien para que cuide a mi hijo o a mi hija? ¿O lo hago yo? Porque total, económicamente salgo en serio. Es un gran dilema que tenemos muchas veces las mujeres después de ser madres. Sí, totalmente. Y la falta de jardines maternales y de espacios donde se cuidan a los chicos por parte o proveídos por el Estado, bueno, también es un tema que hace que las mujeres justamente tengan este dilema. Ahora, esto que ya sabemos es una realidad y que además las mujeres lo vivimos, lo conversamos con otras mujeres, o sea, es una realidad que nadie puede discutir a esta altura, ¿no? ¿Hay políticas públicas para revertir esto, para que mejore esto? Se intentaron algunas, pocas. Hay algunas políticas que fueron muy importantes como el reconocimiento de la jubilación de amas de casa. Es verdad. La búsqueda de que se registren a las trabajadoras de casas particulares. Digo, hay algunas cosas que se fueron intentando en los últimos años, pero estamos muy lejos. Pero en una empresa, ¿no? Dos personas, hombre, mujer, van a ocupar el puesto. ¿Es verdad que la mujer tiene un sueldo menor, un salario menor al hombre en el mismo rol? Es verdad. No es el porcentaje mayor de lo que representa la brecha salarial. El porcentaje mayor de lo que representa la brecha salarial es que en promedio las mujeres trabajamos muchas menos horas de trabajo remunerado que los varones. En promedio se calcula que entre 20 y 25% menos. Eso se explica básicamente por las tareas de cuidado. Claro. Entonces ahí tenés la grandísima diferencia en torno a los salarios. Y después, como bien decía Lurre recién, hay una cuestión que es que las mujeres accedemos a cargos gerenciales solamente representamos el 31%. O sea, de cargos gerenciales, de los mejores pagos y demás, bueno, somos el tercio. Y en ese caso, Mariana, le sumo a lo que dice Laura, ganamos un 15% menos que los varones que realizan esas mismas tareas. Digo, estos son datos del INDEC, no es que los estamos inventando. O sea, son datos reales, concretos, hechos. Ni hablar cuando vas a una entrevista de trabajo y te preguntan si tenés hijo o hija. O si pensás tenerlos. Porque si pensás tenerlos es un problemón. No, no, ella se va a embarazar. Se va a embarazar. ¿Hay empresas machistas? Sí, yo creo que vivimos en una sociedad que es machista. Y por supuesto que las empresas, el Estado, la cultura, la sociedad, todo eso reproduce. Y los albañiles son todos hombres. Hay mucha, la mayoría de los muertos... Bueno, pero hay una cuestión de fuerza también. Porque el sistema machista no perjudica solamente a mujeres. Por supuesto que perjudica a una sociedad en su conjunto que es víctima de un sistema que es... Es muy importante. Ayer también lo mencionábamos, ¿no? Y no hay que cansarse. El machismo no solamente perjudica a las mujeres, perjudica a los mismos hombres. No, asesina a hombres y mujeres. Exactamente. Mata a hombres y mujeres de diferentes maneras. Sería muy largo de exponer aquí en estos minutos, pero sí, sin duda. Si no, en un país inflacionario además, Laura, la inflación golpea mucho más a las mujeres. Y la deuda externa también. Sí, porque la inflación perjudica más a las personas más pobres, que son las que tienen mayor propensión a consumir dentro de su salario alimentos y cuestiones básicas. Por lo cual, si decimos que las mujeres son las más pobres de la sociedad y que la inflación perjudica más a los sectores más pobres... Son las más perjudicadas. Perjudica más a las mujeres. Sin duda. Gracias, Laura. Muy interesante que hablar de estas cosas, porque tenemos nosotras mismas que pelear por nuestros espacios, por nuestro dinero, y lo que nos corresponde, además. Por supuesto.